Buenas, ¿cómo va? Bien, espero que esté yendo bien. Ustedes lo que están viendo al fondo en este momento es un poquito de gameplay, creo que son más o menos unos 10 minutos de gameplay de este nuevo True Aventura, bien, la versión 4.5 que es la que acaba de liberarse unos días el señor JBR, bien. Bien, este juego tiene particularidad, en este caso que es un nuevo escenario, bien, en este caso es un escenario nuevo, a diferencia de los otros es un escenario de una isla, bien, en el anterior era una caverna o algo oculto, esto es una isla, básicamente, y hay superficies flotantes, lo cual está interesante por el hecho de que... cuando caes el precipicio morís, básicamente, ¿no? Bien, en este caso, además tenemos agua, en este caso tenemos el escenario, es bastante más extenso que los anteriores, bien, hay más elementos en pantalla, bien, seguimos teniendo los mismos objetos que serían, en este caso serían, la comida, los coleccionables, y las monedas, pero en este caso tenemos, además tenemos, o sea, tenemos... podemos caminar por tierra, por agua, bien, incluso hay plataformas elevadas, o sea, lo que son especies de ascensores para llevar a lugares más altos, bien, y hay unas especies coleccionables nuevos que son una especie de joyas que hay durante todo el escenario, bien, el juego tiene... a ver, a mi particular, ya lo he dicho en otra ocasión, que el juego a mi particularmente me resulta muy atractivo, muy llamativo, bien, es un juego... plataformero, como... que toma ciertos elementos de los juegos de... de 2164, como por ejemplo, como sería... eh... Super Mario, o incluso Banjo Kazoo, bien, toma elementos de esos, pero con un juego... es un juego más bien de acción, es un juego bastante... que tiene bastante de plataformeo, es un juego... con una estética bastante low poly, bien, si se fijan... eh... incluso hasta en eso, es... intenta evocar un poco... una estética un poco... antigüita, con esa estética low poly... el protagonista es un niño, bien... pero no por eso pensemos que es un juego para niños, de hecho... de hecho es un juego que tiene un nivel de dificultad bastante alto, bien... yo quiero jugar este juego con mi... con mi sobrina... y a los 5 minutos se aburre porque le resulta muy difícil, bien, es un juego que... tiene acuerdo de aprendizaje bastante... es decir, ya... si nos fijamos, de hecho, al principio del juego ya tenemos plataformas... tenemos saltos... que hay que calcularlos bien, entonces es como que... no digo que sea un juego ultra difícil, pero no es un juego... para niños, bien... o no para el niño promedio, bien... no es un juego para el niño promedio que jugaría, no sé... a un juego como... como un Super Mario clásico... tampoco un Super Mario clásico, no... pero si... no es el típico que jugaría un juego... para niños, bien... no es un juego para... no es... entendámoslo, no es un juego para niños, es un juego que... un niño con la supervisión de auto podría jugarlo, bien... pero hay ciertas cosas que a nivel mecánico que escaparían, bien... lo que me gusta, por ejemplo, es... que corrigió... es que... me gusta mucho más como está esta cámara que la versión que tenía anterior, bien... a día de hoy, todavía, el juego... sigue sin tener soporte completo... para el mando... pero eso es algo que se puede mejorar... es decir... los únicos detalles que yo he encontrado en este juego... a... a esto... a este juego en particular... a esta versión es... son detalles técnicos, bien... un par de colecciones... que no... o sea... un par de colecciones que están un poco extrañas, bien... como al principio del juego... que hay una parte donde te caes, bien... y hay en ciertos lugares donde el personaje queda como flotando en el aire, bien... son... pero son pequeñeces, bien... y otro detalle también que tiene es... que el personaje que tiene una mascota... que... lleva una mascota al costado del hombro... eh... y la mascota por un momento hace movimientos un poco extraños, bien... por un momento me da la impresión de que... la mascota está pegada al personaje, bien... y que cuando el personaje se aleja mucho de la mascota... porque va muy rápido... la mascota se pega instantáneamente al personaje... y queda un poco extraño, bien... entonces... esos son... son detalles que se pueden... se... tendrían que pulir... para que el juego realmente... esté a... a ver... para... lograr un juego... ya le digo... a nivel de jugabilidad y a nivel de... y a nivel de... de entretenimiento me parece que está bien, bien... eh... se lo he dicho... a Kike JBR... que es el desarrollador principal de este juego... y se lo vuelvo a repetir... tendrías que hacer un nivel... para principiantes... bien... tendrías que hacer... al principio del juego... tendrías que hacer un nivel... un poco más pequeño... y donde pudieras... no morir tanto... bien... este es un juego... que ustedes están viendo... gameplay... es cierto... es la primera vez que agarraba el juego... es la primera vez que agarra el juego... entonces... no conozco el mapa... bien... no sé qué es lo que hay que hacer... exactamente... pero me sigue pareciendo que... tendría que haber un nivel más básico... bien... o un nivel... o de entrenamiento... bien... en donde no murías tanto... o un nivel un poco más sencillito... bien... me encanta el hecho de que tenga... es un nivel muy grande... bien... no es un juego de mundo abierto... pero es un... si es un juego por niveles... bien... pero es un mundo bastante amplio... donde hay bastantes cosas para hacer... dicho... y no hay... lo que me interesa... lo que me gustó por ejemplo... es que... no tenés que ir exactamente en tal lugar... o sea... no hay que ir en tal dirección exactamente... bien... porque hay ítems por todos lados... y... la gracia es... recorrer... o sea... es un juego básicamente de exploración... tiene ciertas cosas de supervivencia también... pero básicamente es un juego de exploración... de explorar mucho... el... el... el universo... o sea... lo que es el mundo... el mapa del mundo... bien... entonces... es un juego interesante... este... este es... si no me equivoco... esto es solo un nivel... lo que está en esta... en esta build... es solamente un nivel... es una build bastante liviana... bien... después yo acá le voy a dejar... el enlace... a las cargas... de este proyecto... bien... el juego... ya le digo... tiene algunos efectos... como por ejemplo... recién vieron... que... una pared... que el personaje... la puede atravesar... por ejemplo... no... y... bueno... ya le digo... y el pequeñito... los detalles que tienen... con el enemigo... que... con el compañero... que particularmente... en ciertos momentos... colisionan... con el enemigo... bien... pero debo reconocer... que es un juego... que... eh... la verdad que yo estoy... estoy... eh... en esta... este gameplay... que son... ya digo... son 10 minutos... se me hicieron muy muy cortos realmente... se me hicieron muy cortos... porque es un juego muy entretenido... que me resulta muy... es decir... podes caminar... exploración... hay... hay una... a ver... algo que yo suelo criticarle mucho... a... a ciertos... a ciertos videojuegos es... que no hay... un... premio de castigo... bien... un premio de recompensa... bien... en este juego está... bastante bien balanceado... el premio de recompensa... es decir... tenés... lo que son... monedas... lo que son... eh... y es decir... es un juego que... podes explorar... podes caminar... un poco... y además tienes cosas para hacer... bien... es un juego que... tiene un mundo... bastante grande... y tiene un buen nivel de... un buen nivel de... ya le digo... de recompensa... bien... entonces... es un juego que... a mí en línea general... me ha gustado mucho... ya le dije... cuando... cuando hice la... la review de la versión anterior... este... este... este juego... esta versión... es la nueva versión que ha salido... que... supongo yo que van a cambiar... unas cosas a futuro... hay cosas que no puedo decir... hay cosas que no puedo decir... pero bueno... eh... descarguénselo... eh... apoyen lo que puedan... a... vayan a la página... eh... tenemos un... hay... redes para... para encontrarse con... con... el desarrollador... y para darles... su buena... y darle buena onda... bien... eh... las críticas se aceptan... siempre... o sea... supongo yo que... yo conozco... eh... la persona... acepta las críticas... siempre que sean de buena forma... bien... en mi caso... yo suelo... darle bastante palo... a... a las cosas que le hace... pero... siempre de una forma... de una forma... amable... bien... y... siendo de forma... una crítica constructiva... bien... entonces... eh... se aceptan las críticas... bien... en cuanto... el último detalle... me va quedando... que es... el... lo que es la parte de optimización... bien... en la parte de optimización... debo reconocer... que está... un poco mejor... que la versión anterior... bien... ya... la otra versión... bien... por eso mismo... yo que preferí... en este caso... grabar con... eh... en este caso... con... con... con el monitoreo... bien... están viendo... está gastando muy poco... en mi caso... tengo un procesador... de cuatro núcleos... pero muy básico... bien... es un APU... bien... y está gastando muy poco... bien... está gastando muy poco... de cada procesador... muy poca memoria... bien... eh... y por momentos... de hecho... tiene unos tirones... unos bajones de... de FPS... pero... lamentablemente... debo reconocerle... que mi máquina es normal... que los... que los juegos tengan... tirones... tengan bajones de FPS... entonces... no lo veo que sea algo... que esté mal... mi máquina es normal... bien... tengo una memoria... tengo una gráfica... compartida... de dos gigas... y esa memoria gráfica... no da para mucho... entonces... en mi caso... es normal... entonces yo... si tengo que darme algo... debo reconocer que... es un juego que... consume muy pocos recursos... y da un nivel gráfico... bastante bueno... y ahora sí... ya veo que... terminó... la grabación que había hecho... y ahora sí... hasta la próxima... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver...